El pintor de la vida moderna por Charles Baudelaire. Parte 12. Las mujeres y las mujerzuelas. Así, el señor G., al haberse impuesto la tarea de buscar y explicar la belleza en la modernidad, representa de buen grado mujeres muy engalanadas y embellecidas por todas las pompas artificiales, en cualquier orden de la sociedad a la que pertenecen. Por otra parte, en la colección de sus obras, lo mismo que en el hormigueo de la vida humana, las diferencias de casta y de raza, bajo cualquier atavío de lujo con el que los sujetos se presentan, saltan inmediatamente a la vista del espectador. A veces, golpeadas por la claridad difusa de una sala de espectáculo, recibiendo y reenviando la luz con los ojos, con las joyas, con los hombros, aparecen, resplandecientes como retratos, en el palco que les sirve de marco, muchachas de la mejor sociedad, unas graves y serias, otras rubias y atolondradas, unas exhiben con aristocrático descuido un cuello precoz, las otras muestran con candor un pecho masculino. Tienen el abanico ante los labios, el ojo vago y fijo, son teatrales y solemnes como el drama o la ópera que simulan escuchar. Otras veces vemos cómo pasean indolencia, perdón, otras veces vemos cómo pasean indolencia por las avenidas de los jardines públicos, familias elegantes, las mujeres colgándose con aire tranquilo del brazo de sus maridos, cuyo aspecto sólido y satisfecho revela una fortuna consolidada y el contento de sí mismo. Aquí, la caudalada apariencia sustituye a la distinción sublime. Niñas flacuchas, con amplias faldas, que parecen por sus gestos y su porte mujercitas, saltan a la comba, juegan al aro o se hacen visitas al aire libre, repitiendo así la comedia a la que se entregan sus padres. Emergiendo de un mundo inferior, orgullosas de aparecer por fin al sol de las candilejas, chicas de pequeños teatros, delgadas, frágiles, todavía adolescentes, agitan sobre sus formas virginales y enfermizas disfraces absurdos que no pertenecen a ninguna época y que las llenan de júbilo. A la puerta de un café, apoyándose en los vidrios iluminados por delante y por detrás, se exhibe uno de esos imbéciles, cuya elegancia hace su sastre y la cabeza su peluquero. A su lado, los pies sostenidos por el indispensable taburete, se sienta su amante, gran desvergonzada, a quien no falta casi nada. Ese casi nada es casi todo, es la distinción, para parecer una gran dama. Como un bonito compañero, tiene todo el orificio de su boquito ocupado por un cigarro desproporcionado. Esos dos seres no piensan. ¿Es siquiera seguro que miren? A menos que, narcisos de la imbecilidad, no contemplen a la muchedumbre como un río que les devuelve su imagen. En realidad, existen bastante más para el placer del observador que para el suyo propio. He aquí, ahora, abriendo sus galerías llenas de luz y de movimiento, a esos valentinos, a esos casinos, a esos prados, antaño tíbolis, hidalíes, folies, pafos, tugurios, en los que da rienda suelta a la exuberancia de la juventud holgazana, mujeres que han exagerado la moda, hasta alterar la gracia y destruir la intención. Barren fastosamente los parquets con la cola de sus vestidos y la punta de sus chalets. Van y vienen, pasan y vuelven a pasar, abriendo un ojo sorprendido, como el de los animales, con el aire de no ver nada, pero examinándolo todo. Sobre un fondo de una luz infernal, o sobre un fondo de aurora boreal, rojo, anaranjado, sulfuroso, rosa, el rosa revelando una idea de éxtasis en la frivolidad. En ocasiones violeta, color querido, de las canonesas, brasa que se apaga tras una cortina de azur. Sobre esos fondos mágicos, que imitan diversamente los fuegos de bengala, surge la imagen variada de la belleza equívoca, aquí majestuosa, allí ligera, unas veces esbelta, escuchimizada, incluso, otras ciclopea, a veces pequeña y chispeante, otras pesada y monumental. Ha inventado una elegancia provocadora y bárbara, o bien brusca, con mayor o menor acierto, la simplicidad en uso de un mundo mejor. Avanza, se desliza, danza, gira con su peso de faldas bordadas que le sirve a un tiempo de pedestal y de columpio. Hacesta su mirada bajo el sombrero, como un retrato en su marco. Representa bien el salvajismo de la civilización. Tiene su belleza que le proviene del mal, siempre desprovisto de espiritualidad, pero en ocasiones teñida de una fatiga que imita la melancolía. Dirige su mirada al horizonte, como el animal rapaz, el mismo extravío, la misma distracción indolente y también, de vez en cuando, la misma fijeza de atención. Tipo de bohemia errante sobre los confines de una sociedad regular. La trivialidad de su vida, que es una vida de astucia y de combate. Se abre fatalmente paso a través de su envoltura de boato. Pueden aplicársele con justicia esas palabras del maestro inimitable, del abruller. En algunas mujeres hay una grandeza artificial ligada al movimiento de los ojos, a un aire de la cabeza, a las maneras de andar, que no va más allá. Las consideraciones relativas a la cortesana pueden, hasta cierto punto, aplicarse a la comediante, pues ella también es una criatura de boato, un objeto de placer público. Pero en este caso, la conquista, la presa, es de una naturaleza más noble, más espiritual. Se trata de obtener el favor general, no solamente por la mera belleza física, sino también por talentos del más raro orden. Sí, por un lado, la comediante toca con la cortesana, por el otro, limita con el poeta. No olvidemos que al margen de la belleza natural, e incluso del artificial, hay en todos los seres una idiosincrasia de profesión, una característica que puede traducirse físicamente en fealdad, pero también en una especie de belleza profesional. En esa galería inmensa de la vida de Londres y de la vida de París, encontramos los diferentes tipos de la mujer errante, de la mujer rebelde en todos los niveles. Primero, la mujer galante, en flor, pretendiendo aires patricios, orgullosa a la vez de su juventud y de su lujo, en el que pone todo su genio y toda su alma, recogiendo delicadamente entre los dedos un amplio faldón del satén, de la seda y del terciopelo que flota a su alrededor, y adelantando su pie puntiagudo, cuyo zapato excesivamente adornado bastaría para denunciarla, a falta del énfasis un poco vivo de todo su atuendo. Siguiendo la escala, descendemos hasta esas esclavas confinadas a esos tugurios, frecuentemente decorados como jafés, infelices colocadas bajo la tutela más avara, pero no poseen nada en propiedad, ni siquiera el excéntrico aderezo que sirve de condimiento a su belleza. Entre estas, unas, ejemplos de una fatuidad indecente y monstruosa, manifiestan en sus cabezas y sus miradas audazmente levantadas la felicidad evidente de existir. ¿En verdad para qué? De vez en cuando encuentran, sin buscarlas, poses de una audacia y de una nobleza que encantarían al más delicado estatuario, si el estatuario moderno tuviera el coraje y el espíritu de recoger la nobleza en todas partes, incluso en el fango. Otras veces se muestran postradas en actitudes desesperadas de tedio, en indolencias de cafetín, de un cinismo masculino, fumando cigarrillos para matar el tiempo, con la resignación del fatalismo oriental, expuestas, repatingadas en los canapés, la falda redondeada por delante y por detrás de un doble abanico, o sentadas en equilibrio sobre taburetes y sillas, torpes, taciturnas, estúpidas, extravagantes, con los ojos barnizados por el aguardiente y las frentes abombadas por la terquedad. Hemos descendido hasta el último grado de la espiral, hasta la fémina simplex del satírico latino. A veces, sobre el fondo de una atmósfera en la que han mezclado sus vapores el alcohol y el tabaco, se dibujan la delgadeza inflamada de la tisis o las redondezas de la adiposidad, esa horrenda salud de la holgazanería. En un caos brumoso y dorado, insospechado por las castidades indigentes, por las castidades ingentes, se agitan y se convulsionan ninfas macabras y muñecas vivientes cuya mirada infantil deja escapar una claridad siniestra, mientras que detrás de un mostrador cargado de botellas de licores descansa cómodamente una gruesa arpía, cuya cabeza, ceñida por un sucio pañuelo que dibuja sobre la pared la sombra de sus satánicas puntas, hace pensar que todo lo que está consagrado al mal está condenado a llevar cuernos. En realidad, no es ni para complacer al lector ni para escandalizarle, por lo que he expuesto ante sus ojos semejantes imágenes. En uno y otro caso, habría sido falta de respeto. Lo que las hace preciosas y las consagra son los innumerables pensamientos que despiertan, generalmente severos y negros. Pero sí, por casualidad, algún imprudente buscara en estas composiciones del señor G, diseminadas un poco por todas partes, la ocasión de satisfacer una malsana curiosidad, le prevengo caritativamente que no encontrará nada que pueda excitar a una imaginación enferma. No encontrará más que el vicio inevitable, es decir, la mirada del demonio emboscado en las cineblas, o el hombro de mesalina resplandeciente bajo el gas. Nada más que el arte puro, es decir, la belleza particular del mal, lo bello en lo horrible. E incluso, para repetirlo de paso, la sensación general que emana de todo ese cuchitril contiene más tristeza que gracia. Lo que hace la belleza particular de esas imágenes es su fecundidad moral. Están llenas de sugestiones, pero de sugestiones crueles, ásperas, que mi pluma, aunque acostumbrada a luchar contra las representaciones plásticas, quizás solo haya traducido insuficientemente.